Las empresas en este momento están pensando su estrategia y armando sus presupuestos para el año que viene. Dos de cada tres empresas todavía no cerraron esos presupuestos. ¿Qué perspectivas tenemos para el año que viene? Recursos humanos y la gente que trabaja en la empresa son los actores, pero el escenario es la economía. Yo no veo que la inflación pueda descender en Argentina, salvo que hubiera un cambio político muy abrupto, que espero que no ocurra, que no quisiera que ocurra. Tenemos en este momento muchos precios cuidados, muchos precios congelados, y aún así por una serie larga de razones la inflación difícilmente baje. Las expectativas de inflación, digamos, este año ya sabemos que va a ser alrededor del 50%. Si alguna de las medidas que toma el gobierno tuvieran algún tipo de resultado, tal vez pudiera ser más bajo, pero no podemos esperar una inflación mucho menor que eso. Sin embargo, hay que tener en cuenta una cosa. Cuando se arma el presupuesto, no podemos estar diciendo un número en forma estable para todo el año. Va a ser muy importante ir viendo cómo se va desarrollando en el año, y eso va a depender de cada empresa, porque hay algunas que tienen un flujo de ingreso estacional, una, dos, tres veces al año tienen grandes ingresos, otras veces tienen un flujo continuo, pueden tener precios cuidados. Así que tomar el indicador de inflación es la base para tomar la decisión. Pero después cada empresa, cada gerente de recursos humanos, tiene que estar viendo cómo acompaña la realidad de la empresa con lo que es la macroeconomía. Otro de los indicadores importantes también en esta economía para nosotros es el dólar y la devaluación. ¿Qué perspectivas estás avizorando para la devaluación? La situación desde el punto de vista cambiario es absolutamente insostenible en este momento. La cantidad de restricciones que hay es muy grande, la cantidad de dificultades para acceder a divisas es muy grande, ya sea si alguien quiere comprar o ahorrar o pagar deudas en dólares o si es un importador, pero también para los propios exportadores. Y las exportaciones son los que generan divisas. Por las características de las exportaciones argentinas, tenemos dos grandes componentes, las exportaciones agropecuarias, que están sujetas a riesgo climático y obviamente a todos los cambios regulatorios que pueda haber y a los precios internacionales. Y mucho que se está exportando muchísimo talento a través de lo que llamamos las industrias del conocimiento. Que esas pueden generar grandes divisas, pero justamente como el mercado está tan restringido, no necesariamente tendrán al ritmo que pudiera ser. Por lo tanto, desde el punto de vista de dólares, anticipo dos noticias que no son muy simpáticas. Una que va a haber aún más restricciones de la que tenemos y dos que tiene que haber un crecimiento, un deslizamiento acompañando a la inflación. ¿Cuáles son esas industrias que van a ser ese motor de crecimiento para la Argentina el año que viene? Bueno, Argentina históricamente siempre ha tenido cuatro grandes motores que van a distintos ritmos y por suerte cuando uno anda bien, los otros pueden acompañar o si no andan tan bien, son compensados por otros. Tenemos el sector agropecuario, tenemos energía barra minería, tenemos turismo e industrias basadas en tecnologías diversas. El punto es, bueno, turismo por la pandemia, por nuestras propias medidas, por las cuarentenas, etcétera, está muy de capa caída, pero esto ha sido más que compensado por el sector agropecuario que ha tenido precios extraordinarios. Entonces, va variando. ¿Sabes qué? A mí, más que hablar de los sectores que pueden andar bien, por ejemplo, consumo, dentro de consumo tenés fuertes variaciones, fuertes oscilaciones, hay algunas que están mucho mejor y otras que no, depende de cuál sea, pero más importante son qué posiciones dentro de los sectores pueden ser relevantes. Hoy, por ejemplo, no sé, pensar en gente que tenga poca capacitación es fácil conseguir por el enorme desempleo que hay y gente que esté vinculada a todo lo que sea digitalización de una empresa, todo lo que sea convertir a la empresa en un elemento más ágil, todo lo que sea transformación, ese es talento extremadamente difícil de conseguir y además es un talento global. Hoy no hace falta estar radicado en el país o en la empresa o estar al lado del escritorio de tu jefe, por lo tanto, vamos a tener a las empresas como fuertes cambios en donde algunas personas tienen precio internacional y otras empresas están totalmente sujetas a cómo vaya la economía y ese sector en particular. Diana, te quería preguntar un poco también por esto del desempleo y la conflictividad laboral. Algunas áreas dentro de algunas empresas están creciendo mucho y otras no. Entonces, tenés una conflictividad no solo en general, porque la gente quiere tratar de mantener su salario real lo mejor que pueda, sino dentro de las empresas. O sea, vamos a estar viendo un proceso bastante diferente al que hemos tenido históricamente, donde son sectores o áreas o sindicatos que son más o menos conflictivos, pero vamos a tener dentro de las empresas fuertes diferencias. Volvemos a los solapamientos, vamos a volver a que, digamos, nos vamos alejando de la posibilidad de premiar la productividad o premiar performance. El performance, ¿no? Sí. Y vamos igualando en determinadas áreas, pero otras se nos van a escapar. Y la tarea del reglamento de recursos humanos va a ser muy difícil, porque en una misma empresa va a tener gente que tiene opciones de trabajo internacional y otra gente cuyo sector o la gente que pudiera reemplazarlo tiene un nivel de desempleo muy alto. Eso va a ser muy difícil de manejar y creo que las herramientas que nos estaban dando, no desde el punto de vista económico, pero justamente las que hemos escuchado hace un rato, de Isela o de Cecilia, van a ser herramientas mucho más útiles todavía que lo que ya siempre hemos sido. ¿Cómo y cuándo podemos avizorar que Argentina empieza a repuntar y la economía empieza a levantar? Y quizás, ¿qué cosas necesitaríamos trabajar y identificar? Bueno, pregunta difícil. A ver, ¿cuándo empieza a repuntar cuando Argentina define una estrategia? Podría haber sido ayer, o sea, cuanto antes, mejor. Y cuando empecemos a flexibilizar un poco todas las rigideces que tiene la economía argentina, que son muchas. Vos me preguntás hace un rato de los sectores que sean motores, siguen estando. O sea, a ver, todo lo que esté orientado a exportación tiene un potencial enorme. Y ahí déjame decir algo, o sea, normalmente no es que mi empresa tenga que exportar, sino que pueda, que alguien le vaya bien exportando, es bueno para toda la sociedad. Y mi empresa puede vincularse con aquellas áreas que están exportando. O sea, puede... Pertenecer al ecosistema, ¿no? Pertenecer al ecosistema. Es el contador de la persona que exporta, es el que corta el pasto dentro de la empresa que exporta. ¿Por qué? Porque esos son los que generan recursos, son los que traen recursos del exterior y los traen hacia Argentina. Que sean en dólares, mejor todavía. Pero no ese es el punto. El punto es que estás generando actividad económica adicional a la que un país de 45 millones de habitantes por sí mismo puede tener. Y, a ver, en energía tenemos una enorme oportunidad porque Argentina tiene la capacidad de generar energías renovables, más las tradicionales. Tenemos mucho... Y algo que, yo no sé, todo el mundo es como que lo considera un juego y no lo es. Todo lo que es llamada industrias del conocimiento. No es solamente programar. En biotecnología, Argentina ha sido líder mundial en todo lo que es, por ejemplo, desarrollo de semillas o de algunos elementos. Ahora estamos viendo si se pueden producir partecitas o procesos dentro de lo que es el esquema de las vacunas. O sea, Argentina tiene un talento y una capacidad humana de altísimo desarrollo. Ese puede ser un motor que no debemos dejar de ver. Independientemente de en qué sector trabajos. Esos sectores van a seguir estando. Lo que necesitamos son los que tiran para arriba, los que están para adelante. Y Argentina tiene muchos. Así que la pregunta tuya de cuándo, cuando nos convenzamos que podemos. Gracias, Diana. Gracias a vos por la invitación.